Otra vez, en medio de la nada Olvidé las velas de tu altar Y ahora aquí, lejano a tu mirada Puedo ver, solo veo mi oscuridad Con mi fe, se hundieron mis plegarias Y hoy estoy, que no sé a quién rezar Tengo pies, quebrándome las alas Ya no sé, a dónde aterrizar Yo quise ponerte lejos Para borrar el dolor Y luego te fui perdiendo Y no me siento mejor Y ahora aquí, lejano a tu mirada Tengo pies, quebrándome las alas Ya no sé, a dónde aterrizar Quise ponerte lejos Para borrar el dolor Y luego te fui perdiendo 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 Y luego te fui perdiendo